1, 2, 3. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper, 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 súper bien. Yo estoy de regreso con otro videíto. ¡Un nuevo video! ¡Música! ¡Ah, hey! Se acabó la música. No hay música en este canal. Nada, no es cierto. Bueno, estoy de regreso con un nuevo video que quiero decir que este video, desde que empecé mi... Quiero decir que desde... Quiero decir que desde... Quiero decir que desde que empecé... ¿Estoy bien dicho? Quiero decir que desde que empecé el canal de YouTube, que iba como en el segundo o tercer video, me dijeron que hiciera el room tour de cómo era mi cuarto. Pero como saben algunos, me mudé de casa hace... No me acuerdo cuánto. Entonces estaba en remodelación. Pero me fui de vacaciones y no pude remodelarlo bien. Entonces, ahora que regresé, ya le pude poner las fotitos que pueden ver atrás, que ahora se lo voy a enseñar. Y algunas cosas nuevas que le pude poner. Espero que les guste mucho porque la verdad es que anoche lo arreglé todo el día solo para que ustedes puedan ver que soy una chica ordenada. Pero no soy ordenada. Bueno, vamos a empezar con el video. Espero que les guste mucho. Les mando besos. Y vamos a ver el room tour. Vamos. Vamos. Y vamos a ver el room tour de Karol Sevilla. Bye. ¿Está grabando? Ahí está grabando. Hola, ¿me ven? A ver, vamos a limpiar la cámara un poquito. Ahí está. Listo, vamos a empezar. ¡Acción! Bueno, vamos a empezar con el room tour. Bueno, vamos a empezar con el room tour. Primero vamos a dar una vuelta porque siempre he querido hacer eso. Vamos a empezar desde atrás para afuera. No, para delante. O para donde sea. Bueno, empezamos por acá. Lo primero que tengo es la guitarra y ahí hay un sombrerito que tengo que me regalaran. La guitarra que es rosa que me la trajeron de México. Y aquí en el escritorio. Aquí es donde estudio lo de la escuela o también me siento y hago lo del canal de YouTube y veo qué es lo que voy a hacer. No lo sé. Estoy preparando porque voy a hacer 50 cosas sobre mi segunda parte. Entonces estoy preparando las preguntas para que sea increíble. Tengo también estas de Rilakuma que son para escribir pósteres. ¿Qué más tengo? Barnices. Y en la parte de acá abajo están todas las cartas de las fans, de las chicas que me regalan los dulces. Y aquí tengo dulces mexicanos que me dieron. aquí tengo todas las bolsas y todas las mochilas que son las que tengo para armar un outfit. Este que me encanta. Tiene nombre pero ahorita mismo no me acuerdo. Aquí tengo una lámpara que quiero contarles. Yo estaba pensando que esta lámpara se veía así muy solita, toda blanca, solo tenía esto. Entonces tenía un collar, lo agarré, lo rompí y lo dejé largo. Y lo empecé a armar y colgar y así. Entonces quedó como de colores. Pero es un collar solo que soy un poco creativa. Un poco. A veces. Aquí tengo fotos mías. Y esto yo lo pegué y le puse unos corazones que parecían como globos que la verdad una de las cosas que a mí más me gusta es poder decorar tu cuarto pero con imaginación. Que salga de ti y que salga como de esa mente tan grande que todos tenemos. Y yo creé esto que para mí se me hace que es como como globos. Que es el globo y cae y viene otro globo. estas son fotos. Fotos mías, fotos mías, mías, mías. Esta es mi familia, yo, de bebé, mi mamá y mi hermano. y luego aquí tenemos fotos muy muy pequeñitas con mis dos mejores amigas y bueno, fotitos. Y luego aquí tengo esta que es una lámpara, las orejitas de Mimi, aquí una postal que está a Londres, aquí donde cargo mi celular y una velita de mariposa que me encanta la mariposa. Y aquí tengo libros. Bueno, y lo segundo que ven y lo primero que ven cuando entras al cuarto es mi cama. Mi cama donde yo duermo y me la paso escuchando música, me acuesto y aquí duermo. Duermo y duermo y duermo y duermo y me encanta dormir. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer lo que soy, un cuadro. Y aquí en la parte de la cabecera tengo unas estrellas que prenden y una luna. Luego aquí tengo este de portero de tartes que lo tengo que poner en alguna pared pero estoy floja entonces no la pongo. Aquí tengo bufandas y gorritos. Una plantita porque también está muy muy bonito que tengas una plantita en tu recámara. Y luego aquí tengo una mesita de colores. ¡Ey! Me gusta mucho esta porque como que es muy 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 mexicana porque tiene colores y me parece como algo mexicano entonces así me puedo sentir un poco más de mi país. Más cerca de mi país. Entonces esta me gusta mucho. Y aquí tengo collares. Tengo una que me dio una fan que es una cajita donde dice Carol que me gustó. Este que es un popote para poner en la botella y es de Mimi. Aquí tengo este que suena. Miren. Que se estrella y una luna. Y en esta parte de acá tengo lo que viene siendo pues otro mueble. Otro mueble. Otro mueble. Otro mueble donde acá pues tengo las brochas para maquillarme. Tengo mi cartera, mi Nintendo. Aquí tengo el maquillaje. Acá en esta caja tengo la ropa de esos muñequitos que están atrás. Tengo las dos Instasize que es la rosa que tiene su y la blanca. Este que es un muñeco que baila. Miren, se los voy a enseñar. Quiero enseñárselos. Miren. ¿Habla? Espérense. Sí tiene pila. Ahí vamos. ¿Cómo se baila? Quiero que lo vean. ¿Qué quieres hacer ahora? ¡Bailar! ¿Puedes poner mi música? ¡Sí! ¡Miren cómo baila! ¡Una máquina de baile! ¡Oh, sí! ¿Quieres otra canción? No, ya no. Tengo también un neonato que son súper conocidos en México. Ahí está. El neonato, una cámara, el palestick y algunos peluches que tengo ahí que me gustan. Tengo esta silla que son como las sillas de los viejitos porque se me se mide. Entonces puedo estar sentada aquí con una sabanita. Así. ¡Ay! Es como la de los viejitos. Me gusta mucho esta silla. Bueno, les estaba contando que aquí yo tendría que tener ropa. No tengo ropa, pero sí tengo mis collares y los aretes y estos para que van en la ropa que son de Mickey Mouse y de eso. Y todos los aretes, las pulseras. Había mostrado la silla de abuelita que me senté y empecé a mecearme, pero mi mamá llegó, entró y entonces me dijo ¡Ay! Los peluches no los pusiste. Los voy a poner porque ya grabé. Pero ponlos, son los peluches. Entonces voy a ponerlos. Tengo a Mérida que me encanta, tengo esta peluchita y este peluchito. Bueno, les estaba enseñando los collares que no tengo ropa pero tengo todos los collares y se van a preguntar ¿Dónde está tu ropa? Bueno, mi ropa está en el cuarto de mi mamá, la mitad de la ropa de mi mamá y realmente toda la mitad es mi ropa entonces ahí está toda mi ropa. En la parte de acá solo tengo zapatos que son botas son zapatos que me pongo más. Mira, ahí están. Desde acá hasta acá las pantuflas que tengo estas de unicornio estas de un oso las chanclas y eso. Y quiero enseñarles unos zapatos que los adoro así con todo mi corazón que son estos yo ya los había querido desde hace mucho tiempo pero no los había tenido entonces dije bueno y cuando me fui de vacaciones los compré allá y son estos que parecen súper normales blancos pero vean la magia. Miren qué cool están. Bueno, son estos y me encantan algún día los voy a usar para bailar. Espérate, tengo dulces ¿qué me pasa? Y se me olvidó esto que es lo más bonito que amo de todo mi cuarto es que tengo mariposas una estrella y mariposas en la cabecera entonces esto sería mi cama. Ah, se me olvidó esto espere como se me pudo haber olvidado esto iba por la calle caminando y entonces me encontré con esto me pareció súper súper lindo y miren es un señor tocando la guitarra pero esto es alambre o sea no sé cómo explicarlo es como todo 3D está súper súper divertido me encanta y bueno tengo nada más aquí ventanas las persianas y eso bueno esto es mi cuarto bueno espero que les haya gustado mucho 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 en serio que me pone muy contenta que puedan conocer un poquito más de donde yo estoy que es mi rincón donde puedo escuchar música donde puedo escribir donde veo fotos de mis amigos de gente de México gente que quiero mucho en fin ya vieron en el video no te olvides de sí por qué las redes se me olvidan no te olvides no puedo hacer eso renuncio toma toma 20 más bien no te olvides de concentrada concentrada concentrémonos por favor ok mi vecino grita como un loco no te olvides de su no no es de suscribirte ay qué me pasa ok vamos a relajarnos ahí voy toma 20 en esta sale lo prometo lo prometo ya basta no te olvides no te olvides de seguirme en todas mis redes no espérense no puedo no puedo renuncio bye nos vemos aquí van a aparecer todas mis redes sociales así que sígueme ya te sabes cuáles son mis redes sociales no importa no les voy a decir vamos a hacer un cambio en el canal ahora la frase que sigue que separe el mundo ¿verdad? sí y que separe el mundo no te olvides de suscribirte aquí clic 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 y de darle like esta manita que es así así te mando muchos 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 gracias por ver el video y nos vemos en el próximo bye y que separe el mundo el mundo el mundo queremos que separe el mundo hola a todos un nuevo video música que separe el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!